... Muy buenas, estamos aquí en Benidorm, en el centro, en la calle Tomás Ortuño... ...y bueno, pues ahora hemos encontrado aquí a Fabiola... ...que se va a utilizar el bono del Ayuntamiento de los 50 euros, ¿no es así? Sí, es así, el segundo ya, bueno, lo estoy ahí ajustando, pero es una maravilla, muchas gracias al alcalde. Veo que estás haciendo aquí una cola tremenda, que estamos aquí en uno de los comercios... ...que se está haciendo muchísima cola, eso de hacer cola es por el sitio en concreto que te gusta... ...háblanos un poco de por qué estás haciendo cola y no vas a otros sitios que no haya que hacer tanta cola. El precio en sí, los precios son muy buenos, tiene de todo, los precios son bajos comparados con otros... ...si te va, aunque sea el Mercadona, los productos de aquí son buenos, bonitos y baratos. Muy bien, y una cosa importante, ¿el bono lo estás utilizando para consumir para uso propio... ...o para utilizar los regalos de Navidad ya que estamos en época? De todo un poco, también tengo que regalarme a mí misma algo. Hombre, por supuesto, eso es importante. Has dicho que de los cinco bonos solamente has utilizado dos en este momento. Ahora he utilizado uno, este es el segundo, si me atiende Daima. ¿Y qué tienes pensado de más o menos tener con los otros tres que te quedan? Pues, quiero y pretendo ir con mi hijo a una cafetería y tomar algo también. Muy bien, eso es muy bueno. Una última pregunta, ¿te ha sido muy difícil poder sacarte el bono o ha sido todo pis-plas? Mira, para ser la edad que tengo y ser malísima en Internet ha sido fácil. Bueno, eso es esencial para que la cosa tenga éxito, ¿no? Sí. Y a la hora de buscar los comercios que estaban adheridos a este proyecto, ¿te ha sido muy difícil o te ha sido fácil? Fácil. Venidor es una maravilla. Todo es cerca, todo es fácil. Bueno, pues ya con este mensaje lo decimos. Venidor es cercano, venidor es estimulante para los comercios de barrio. Tenemos que darle vida al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué sería si los pequeños comercios sin vida? No somos nada sin ellos. Hay que alimentarlos. Yo quiero ser una pequeña comerciante en un futuro. Entonces yo apoyo totalmente. Bueno, pues nada, te deseo mucho éxito. Si necesitas cualquier cosa, cuenta con nosotros para apoyarte. Y muchas gracias por consumir en Benidorm. Voy a ir a buscarte cuando seas alcalde. Nada, nada, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.